No irónicamente, tipo dilu que puedes pulsar... Tengo un minuto para hablaros de algo que os va a interesar. Si estás pensando en comprar protogemas para Genshin Impact, no dudes de usar Eneva. En Eneva encontrarás constantemente ofertas y beneficios por realizar tus compras, como por ejemplo el Cashback, que es un sistema en el cual recibes un saldo de parte del dinero que hayas invertido en la compra. Cuando salga el próximo banner, podrás utilizar este Cashback y gastar menos en las próximas protogemas que compres. Me quedan solo 40 segundos, así que sigo. Por supuesto, en Eneva también encontrarás muchos otros juegos con los que aprovechar este Cashback y que muchas veces también los encontrarás rebajados. Los mejores RPG, plataformas, FPS, memeos... Todos los tipos de juegos que te puedan ocurrir. Y me queda poco tiempo, pero voy a aprovechar estos últimos 20 segundos en hablaros del Marketplace. En el Marketplace de Eneva puedes encontrar consolas, periféricos y demás de segunda mano. Como por ejemplo la Nintendo Switch, consola para la cual el Genshin Impact sigue anunciado. Pero si por otro lado has perdido la esperanza de que salga, recuerda que en Eneva también puedes vender tus consolas, juegos o lo que sea. Tenéis en la descripción del vídeo mi enlace para que podáis comprar en Eneva. ¿Dónde estás, tío? Que no ni conozco este lugar. ¿Estás farmeando sueños opulentos, cabrón? No te creo. No te creo, tío. El menos fan de Kiori, ¿no? Farmeando sueños opulentos. Nada, a ver, la tiene como un camión, ¿eh? Y a Kiori también, mira. Mira, mira, mira. ¡Mira, mira! A ver, supongo que quieres farmear sueños opulentos para jugarla siempre con Furina, ¿no? Para poder variar. Porque si no le pones el... Esto. Mira, siempre me imaginaba. Le pones esto y al carrer. Así que... ¿Quieres sacar a lo mejor Goblet? A ver. Goblet de defensa. No tengo ni idea de qué es mejor. O sea, aquí estoy hablando full a ciegas. No sé qué es mejor con Kiori. No sé qué set debe... O sea, con Kiori C6. No sé qué set debería llevar Kiori C6. No tengo la menor idea de nada. Este 0 la Kiori. Un poco C6 la Kiori. Es un poco C6. Es un poco C6. Que me dejó nox la cuenta para probarla un poquito. Ya que, pues, no voy a sacar el personaje. Y... Quiero decir. Hacer una guía del personaje. A C0. Sueños opulentos. O... El daño de la elemental. Ya está. Armas. La suya. Creo que la de Albedo le iba mal, ¿no? Aumenta. O sea, esto está bien. This is a will trigger no more than one of the seconds and will be clear. This is damage. Es que no sé si le iba bien del todo, ¿no? La de Albedo. Creo que le iba, pero que no es tan buena. Que podrías llevar mejor favor... El timing de la elemental es raro. Eso era, ¿no? Que había un timing raro y que no era tan, tan guay. O sea, igual esta es mejor la espada del Alba. Ya está, ¿no? Igual le pones la espada del Alba y con las cantidades de crítico que te da a correr. A una muy mala Favonius. Si necesitas la recarga. Yo qué sé. La suya o le pondría entre... El B2 si la tenéis. Pues podéis probar lo que os dé mejor resultado. O si no, Alba. Si lo que es daño y si busquéis recarga, Favonius. Pero bueno. Para ella no lo va a necesitar esto. O sea, para el equipo y estaría raro. Pero bueno. Sin más. Esto como este 6, pues está un poquito igual, ¿no? O sea. Supongo que pegaré como un mono y me haré todo instant. ¿No? ¡Hostia, cambié sin querer! Por pulsarla muy rápido. Bueno. ¿Cuánto... ¿Cuánto vida tiene esa cosa? Que tiene 3 millones de vida. Vaya... Vaya flan, ¿no? Vaya flan que le hace la Kiori, tío. No es broma, se hace 6. No, 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 no. O sea, la respuesta a esto es... Si el personaje te mola, dale caña. Bueno, realmente no es verdad. Realmente no es verdad. Si el personaje te mola, dale caña y ya está. Oye. Obvio. Obvio. Todos los personajes del juego hiperinvertidos van a ser una locura. Pero también te digo que no es verdad que todos los personajes del juego hiperinvertidos, es decir, C6s, van a hacer lo que hacen Kiori. ¿Ya te hago yo el abismo o no, hijo? Mientras charlamos de ello. ¿Ya te hago yo el abismo? Le dije que no le hacía falta que lo hiciera, que lo hacía yo. Eh, como no tengas a Venti, me deslogueo, lo haces y... Vale. Como no, como no tuvieras a Venti, te juro, mi Albedo C6 no hace eso. Eso quería hablar. De eso quería hablar. Que no creo que todos los personajes del juego sean... Tipo... Igual de top... En C6. En absoluto. O sea, Kiori sí que... Kiori sí que es una bestia. Vale, hay personajes y personajes, joder. No sé. Y el Kiori sí que tiene... No sé por qué hago esto, tío. Ah, dando soleadas, bueno. Me gusta el nobilet. Está bien, Nox. Hay C6 buenas y C6 malas. Lo que dijeron antes. Mi C6 de Albedo no hace eso. Por eso digo. Sí, puedes pasarte el juego muy fácil. Pero Kiori, por ejemplo... Ya que no voy a hacer guía del personaje... Pues... Comentar al menos esto. Sí que es un personaje que se te va de las putísimas manos, eh. En cuanto al daño en C6. O sea, es muy loco, eh. Hay que tener cuidado de no pulsar la E mucho, eh. Nada. Que no llevo ni nada. Que bufe ni nada. Me la pela. Con esta goza el muñeco, eh. ¡Adiós! Vaya hombre. Vaya lo que pega, chaval. Vaya lo que pega. Eh... La C6 de Hito es peor que internacional. Es Navia. ¿Es Navia o es Kiori? Kiori más Navia. Bueno, claro, junta. Así que... Bueno, a ver. Que pusimos a esta tía para algo. Nah, se me estoy botonando una mierda. Vale, vas a pegar básicos y listo. ¡Ay, que cambio otra vez sin querer! ¡Tajito! Encima mola, eh. Es como bastante satisfactoria, ¿no? Quiero usar a Linei, pero claro. Los que hay sin Linei, gente. ¿Juego a Kazuha y a Benti con dos cojones juntos? Es que me apetece poner al Benti, la verdad. Por esta sala me apetece poner al Benti, pero por la última me apetece al Kazuha. Nah, me voy a la Kazuha. Eh... Yo qué sé, tío. Mona, pobre que hace algo. Kazuha y... Baizu, por ejemplo. ¡Caia! ¡Hay dentro por Baizu! Baizu C0. No sé. Mucho dentro, ¿no? Ese no humilete es humilde. No tanto como el tuyo, pero sí. ¿Qué es esto? 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 La Kiori sí que no es humilde. La Kiori es una locura, tío. Perdón por decir esto, pero ¿Quieres mi Pay to Win? No, no. Totalmente. Ni perdón ni nada, o sea... Las cosas son así, o sea... Pensé que tenía la ulti. Para la ulti de este, para otro momento. Yo qué sé, no voy a hacer nada más. Es absurdo, ¿eh? Voy a dejarme lo todo para la última sala. Yo que le aumente el daño a los personajes y las constelaciones, vale. Pero que haga... Tío, es muy divertida de jugar, ¿eh? O debería estar dando los personajes pochos. Es que, joder. ¿De Sianyun qué opinas? Lo mismo. Si Sianyun C6 es otra locura. Ah, esto no era un boss. Esto era esta mierda. No me acordaba. ¿Se le puede petrificar? Ni lo sé, ¿no? O sea, técnicamente ese es un boss. Pues nada, te derrito así, tiro la skill y te mueres, ¿no? O sea, ya no es solo que esté rota. Que esté rota vale. Pero es lo divertida que es, tío. Es que es muy divertida de jugar. O sea, fuera bromas. Es muy divertida de jugar. No plunge y snap, ¿eh? O sea, es C6. En cuanto a poder está rota. Te lo reclamo. Supongo que no te dé toque que te lo reclame. O sea, el tema es más... Pues yo que sé. No quiero ir a por otros bosses del mundo porque me da un poco de pereza. Pero... Por ejemplo, ¿podría la hipostasis geo? Es que es una chapa de boss. ¿Hay algún enemigo inmune a Geo? Bueno, este... Puedo ir a este. No es inmune, obviamente, pero... Lo resiste. Y aparte... Tiene la segunda fase. Así que me da tiempo para en sí lo oír decir. O sea, el tema es que es divertida de jugar. Elemental. Te pones a pegar. Ya tengo la elemental otra vez. Elemental. Te pones a pegar. ¿Vale? Y ahora quiero cambiar. Elemental, elemental. Cambio. Es muy divertida, tío. No es solo una cuestión de... No, es que está rota. Es que joder. Mola. Mola mucho. Pero claro, mola mucho detrás de una barrera de C6. Diversión no güey, coño. Es divertida, en serio. Es divertido. Pero por eso digo. Pueden sacar estos kits de base. Es que el tema de cambiar la skill... Quitarle la skill... 12 segundos, tío. Ya, y está rota. Son cima. Vuelves a empezar la rotación aquí. Tal. Pim, pam. Pim, pam. Pim, pam. Bueno, al revés, ¿no? Ya la vuelvo a pegar. No sé, tío. El gameplay de Kiori en C0. Los que la tengáis, lo sabéis, es esto. Ya está. El gameplay de Kiori C6 es... Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Bueno, lo que sea, ¿no? Otra, pim, ti, 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 ti. Tú imagínate que aquí haces estos combos de golpes. Haces una más. ¿Vale? Y yo creo que son muchas ya. Pero luego quieres volver a empezar la rotación y haces pum, pum. A la vuelvo a empezar. Pim, pam. Muy divertida, tío. Me decía que eso es posicional. Que no sé para qué valdrá, pero... Mola que sea apuntando. Pero es una pena, ya lo digo. Es una pena que tú ves el kit de habilidades y dices, vale, con la C1 es viable con Navia. Ok, porque ya te permite ir a la invocación extra, lo cual es bastante más daño. Quiero decir, en C0 la puedes jugar con Navia, ¿vale? El drama es que no es buen personaje en C0. No es top. Es bastante decente, bastante buena en C1. Y ahí ya empieza a ser muy guay con Navia. ¿Problema con Navia también? También... Problema. Te renta a hacer básicos con... Con Kiori y con Navia. Sí que se sigue imbuyendo en Geo, pero... En la C6 es donde está... El daño de sus ataques normales aumenta en un 235% de su defensa. Claro. Y aquí... Ataque. Y eso es lo que me toca a los huevos también. Porque es como... Tío, ponme un talento que haga que los básicos peguen decente. O escalaros por defensa directamente. Como la última elemental. No me los escales por puto ataque. Pero mientras tanto... Eh, pero se imbuye en Geo. Sí, pegando mil. A ver. Se imbuye en Geo pegando mil. Es que es una chorrada, tío. Te ponen la imbuición de Geo de base. Y luego te ponen la C6. Que los básicos de Geo ya empiecen a hacer daño. Es un poco, tío... Completas las piezas del puzzle por el camino. No mola nada. Me van a hacer C4, pues sin más. Esas no tengo nada que decir. Bajar el cooldown para mantenerla permanentemente imbuida está bien. Pero yo creo que esta parte de aquí... Esta parte de aquí, gente... El daño hecho por los básicos aumenta en función de su defensa. Tenía que estar de base. ¿Qué dice este tío? Y de la C1... Eh... Claro, el tema es... Si hay otro Geo en la party que no sea Kiori y no sé qué... Triguería esto. La C1 es rara, tío. O sea, lo de invocar una edición al Tamoto... Se lo pondría de base. De base. De fault. Si hay otro Geo en la party. Pero claro, entonces... Quiero decir, lo de la construcción Geo, pues... Nah, pierde un poco de sentido, ¿no? Pero... Tendría que ser con otro Geo. No tendría que ser... Eh... Simplemente con construcciones Geo o cosas así. Que ni hay personajes, joder, para ello. Y encima ponen el gameplay con Navia. Que no hace construcciones Geo. ¿Sabes? Entonces... Esta parte de aquí se lo pondría. De base también. Y el daño extra de los básicos. Simplemente para que los básicos tengan sentido hacerlos. Es que... De verdad. Probé esta misma Kiori. Esta... Bueno. Estas las cambiaste un poco. Las has mejorado. Pero probé una Kiori muy parecida que... Quiero decir... El personaje que sigue siendo este. En C0. Cuando la... Díais primeras impresiones. Saqué la... O sea, sacamos aquí la Kiori de Nox. La estuve probando. Y en C0 se sentía muy miserable hacer básicos. Se sentía muy, muy miserable hacer básicos. ¿Sabes? O la prueba. Sí. O la de la prueba. ¿Cierto? O la de la prueba. Es bastante miserable hacer básicos con Kiori en C0. La verdad. Sin Buyan Geo y todo lo que tú quieras. Pero... Es decir... ¿Qué es eso? De 2.000 y 3.000. Sí. La muñeca pega bien. La muñeca no está mal. Vale. Pero Kiori, per se. El golpe bien. Vale. Ahora los básicos. 1.000. 3.000. 3.000. 3.000. Tío, se siente muy, muy miserable. Es que... No mola nada. No mola nada. Sin bufos, ¿eh? Como la de la prueba. Sí, le doy. 20k. 20k. Cabrón. No te digo que tengas elemental permanente. Pero, coño. De 1.000 a 22.000. Vale. Diferencia de stats. Pon que... La de 1.000 pasaría a pegar 4.000. Pero es que los otros 22.000... Es hacer que escale con defensa. Que yo creo que tendría que estar de base eso. Igual no tanto daño. Pero un poquito. Vale. Yo que sé. De la C6 que es 235. Pues pon 135. Y en la C6 le añades otro 100%. Pero no me pongas que se imbuye en Geo. Y se siente imbuirse en Geo. Igual que... No sé. No jugar un personaje. No vale para nada, tío. No vale para nada. Y es una pena. Porque de verdad. Si el kit de Kiori... No digo el poder. Son cosas distintas, ¿eh? No digo del poder del personaje. Si el kit de Kiori C6... De la elemental con tan poco cooldown. Y los básicos pegando decente. Fuera base. No creo que la esquipease. Sinceramente. Lo dudo mucho. Porque es que me parece un personaje bastante divertido. Me parece divertido ya en C0. Sin lo que tiene. Pero estuviera el kit de la C6, tío. Estaría muchísimo mejor pensado. Pero es un personaje que está... En cuanto a la... Al interés de las habilidades. Ocultan sus constelaciones, tío. A mí que me molan mucho los personajes que... Tipo Diluc. No irónicamente. Tipo Diluc. Que puedes pulsar... Me mola mucho Kiori. No sé lo que acabo de hacer. ¿Qué acaba de ser eso? ¿Cómo? No, no, ya no. Bueno, vale. Sí que está guay la C6, ¿no? Vuelas y todo. They fly now. Pues al final va a ser como Arlequino C6, ¿no? Con lo del ala. No, no. Ahora en serio. Clipazo, la verdad que sí. Me quedo un poco guajado. Me mola mucho eso. Pero sabes, como Diluc. De elemental, básicos, tal. Y poder usar pronto otra vez la elemental. Me mola bastante. Está guay. Me parece un gameplay bonito. Con movilidad. Que me mola también que flipas. Y el daño en los básicos. Y bueno. Y las muñecas. Pero C6. Y por mi parte. Por mucho que me gustaría. No va a pasar. Así que disfrutaré. De lo que Nox me deje. Y eso. Hasta aquí el vídeo. Si queréis, de hecho. Eventualmente. Que le pida la cuenta a Nox. Para alguien más. Se puede hablar. Dicho esto. ¡Corten!